¡Hola, hola! Mi bello ser de luz. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy hablaremos sobre eso que te hace único, que te hace especial. Muy pocas personas han descubierto qué es eso tan valioso y único y exclusivo que son. Si tú me preguntaras a mí qué es eso que yo siento que me hace única, que me hace especial, porque todos somos únicos, todos somos especiales, todos tenemos algo especial, algo diferente, que nos diferencia de todo lo demás y de todas las demás personas, de cómo lo hacen la vida, cómo hacen su vida, de las cosas que hacen. ¿Pensarás que lo que a mí me hace especial es mi evidencia? No, eso me hace común. Muchas personas que no trabajan como yo trabajo son especiales en el sentido de ser videntes. Hay muchas personas videntes. Eso no me hace especial. Todos somos videntes. Todos podemos conectar con el reino angelical. Todos podemos canalizar y hablar con ellos. ¿Qué es lo que te hace especial? Me gustaría que me lo colocaras aquí en los comentarios. Hay algo que te hace muy diferente. A mí lo que me hace diferente es mi deseo de vivir. Mi deseo de vivir y de vivir feliz me hace especial porque soy una persona que me gusta ponerme retos, disfrutar el proceso para llegar a ir viviéndolo al 100%. Cuando yo decido hacer algo, lo llevo a lo máximo, que quede hermoso soy signo Libra. A Libra le gusta la belleza, no solamente exterior, sino interior. Para Libra tiene que haber un balance entre el interno y el externo, en lo que somos. Te puede ayudar un poco conocer tu signo. Te puede ayudar un poco saber qué son esas peculiaridades que tengo de mi signo. Eso te puede ayudar a saber cuál es tu sentido especial, tu virtud más linda. La mía es esa. Soy una persona que parece que nunca se cansa. Y tú eres único. Si tú, aunque te hayas ido de tu familia, como yo también que me fui de mi país donde nací. Soy inmigrante. Vivo en Estados Unidos hace más de 20 años. Me fui de mi tierra, me fui de la cultura, me fui dejando mi comida, mi familia. Y también como inmigrantes, llevamos una, no una bandera de colores, no. Llevamos una representación a un lugar donde las personas actúan diferente a como tú fuiste enseñado cuando naciste. Pero tú llevas una representación. Porque cuando te preguntan de dónde eres, es para saber cuáles son tus gustos. ¿Qué haces? ¿Cómo eres? Porque nos clasifican por culturas, ¿cierto? Entonces, cuando alguien que no es de tu país, que no nació en tu país, no come tu comida, no conoce nada, te quiere conocer y te pregunta de dónde eres, que tiene curiosidad. Es para conocerte más. Pero entonces, esa tendencia a clasificarnos por cultura tiene algo único. Y es que no importa de qué país tú eres, qué platos típicos, Tú conoces. Hay algo que te hace único en el planeta. No hay dos personas como tú. Y eso que te hace único lo tienes que valorar. Los ángeles y arcángeles siempre nos han dicho, valoremos la unicidad. Cuando Dios se desframentó en esta parte local de ese planeta, para convertirse en nosotros, y tuvimos el libre albedrío, fue para escoger qué es eso valioso que voy a desarrollar en mí, eso que más me gusta ser, eso en lo que más me gusta expresarme. A mí me gusta expresarme, llevando mis proyectos al punto más bonito, al más armonioso, al más equilibrado. No es al éxito solamente, porque igualmente cuando algo es bello, tú lo completas y lo perfeccionas, va a ser exitoso, sin duda. Todo lo que perfeccionamos, y lo llevamos, y lo brillamos, y lo hacemos bien lindo cada vez más, y más, y más, es exitoso. Y no es al revés. No es tener proyectos en la vida, así sea el matrimonio, tener hijos, sino que en el proceso de ser los mejores, puede ser una madre, de ser la mejor madre, no es en sufrimiento, no es en carestía, en necesidad, no es en autoabandonarte. Si decides ser la mejor madre, la mejor madre es feliz. Es feliz haciendo lo que hace. Lo disfruta ella también. No finge que disfruta. Si yo disfruto jugar con mis hijos, educarlos, alimentarlos, entonces soy feliz. Pero si no lo estoy disfrutando, y estoy agotado, haciendo ese proyecto de vida, no, así no es como Dios vino a experimentar. Espero que encuentres eso que te hace especial, y me lo coloques aquí en los comentarios. Nos vemos. Bye.